Hola, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva semana aquí en Panorama, el lugar ideal para estar al día con lo mejor del arte, la música, la cultura, los eventos y el entretenimiento nacional e internacional. ¿Quieren saber de qué vamos a hablar hoy? No se pierdan el siguiente avance. Lo que yo hago con mis manos, con mis sopletes, con mi herramienta, porque mi herramienta toda es hechiza, toda es hecha por mí, sí sirve. Primera novedad, después de 200 años volvimos a la forma como lavaban el pelo los más famosos de la época en Europa. La historia que ha cautivado el corazón de millones de niños en el mundo llega con una puesta en escena totalmente en vivo. Sé que están muy pendientes de nosotras a través de las redes sociales, pero no sobra recordarles que somos arroba panorama cmi. Y a mi lado, como siempre, Maite y Manuela, muy buenas noches. Muy buenas noches, chicas, y por supuesto, buenas noches a todos los que nos acompañan. En la noche de hoy les hablaremos de Mejor Los Dejo Con la Intriga para que no se pierdan ni un segundo del programa de hoy. Comencemos. Mejor Los Dejo Con la Intriga Jennifer Aniston reapareció en Hollywood y se veía más feliz que nunca. La estrella de comedia lució muy elegante en la premier de su película She's Funny That Way y los paparazzis no pudieron evitar notar que algo brillaba en su mano izquierda. Jennifer ha regresado luego de dar el sí a su prometido Justin en las paradisíacas islas de Bora Bora. Mientras asistía a la premier de su nueva película, lució muy orgullosa un anillo de oro y diamantes en su mano derecha. La artista de 46 años, además de posar muy feliz para las cámaras, se veía simplemente espectacular con su cabello suelto y un jumpsuit color negro. Aniston, además de posar con su famoso compañero Orwell Wilson, con quien ha trabajado ya anteriormente, recibió varias felicitaciones de sus amigos de set, que quisieron darle sus más sinceros deseos para la nueva etapa que comienza. Por su parte, su esposo fue visto con su anillo de casado a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles. Música para la vida Así se llama el concierto que se realizará este miércoles en Cucaramácara. El evento, que es liderado por la Fundación Prometo, es una invitación a apoyar la música latinoamericana. Contará con una nómina de artistas de lujo. A continuación, más detalles. Música Y hoy vamos a hablar de buenas causas. Así como lo hicieron con Giordano, esta semana lo van a hacer con un artista también colombiano que vive en Nueva York. ¿En qué consiste este concierto? Bueno, el 2 de septiembre vamos a hacer música para la vida, que es un concierto que estamos haciendo con la Fundación Prometo, para recoger fondos para Josia Costa, que es una manager publicista que está con problemas de salud, está atravesando por un momento difícil de salud. Y entonces, pues vamos a unirnos muchos artistas para hacer este evento y poder recoger fondos para ayudarla. ¿Qué artistas participarán en el concierto? Choke It Down, Andrea Echeverry, The Mills, Ciego Sordomudos, Alejo Aponte, Solo Karina, Mauricio Lozano y viene Gil Cerezo, el cantante de Kinky, a hacer un DJ set para cerrar la noche. Música Las personas que quieran ir al evento, ¿qué tienen que hacer? Pueden entrar a la página de Groupon, donde estamos vendiendo las boletas de platino. Pueden acercarse también a Cucaramácara de la 93, en donde se va a realizar el evento y comprar ahí las boletas. Música Para todos los que no conocen a la Fundación Prometo, ¿en qué consiste? La Fundación Prometo nació a principios de este año. Me une una amistad con Jordano de hace muchos años y como que mi manera de ayudarle fue a hacer un concierto que se creció y se creció y al ver el resultado y la reacción de la gente y como la necesidad que viven los artistas, decidí continuar con esta labor. Muchísimas gracias, Johanna. Y ya ustedes saben que si quieren ir al concierto este 2 de septiembre, solo tienen que comprar las boletas en Cucaramácara o en Groupon. Nos encontramos inmersos en la Onda Fit. Actualmente son muchísimas las personas que se preocupan por verse y sentirse bien. Pero en ese afán se olvidan que hay algunos alimentos que hacen acumular toxinas y pueden desencadenar enfermedades graves como el cáncer, asma y diabetes. Pero no se preocupen porque esta noche aquí en Panorama les diremos cuáles son. Uno de los mayores problemas de la sociedad actual es el exceso de proteínas en nuestra alimentación. Consumimos de manera exagerada alimentos como la carne, el pescado, los lácteos y huevos. Esto que si bien en dosis controladas ayuda a nuestro organismo a estar saludable, en dosis altas libera una sustancia llamada urea, que esta a su vez se transforma en ácido úrico y sobrecarga los riñones. Las proteínas se pueden acumular de tal manera que desencadene enfermedades muy graves para nuestro organismo. El consejo es de vez en cuando optar por una dieta vegetariana estricta para limpiar nuestro organismo, evitar la sal y el tabaco, ingerir algas y controlar la ingesta de verduras, frutas, cereales, integrales y pescados. Porque como dice el dicho, todo en exceso es malo. Muchas personas siguen buscando el significado de los sueños en la astrología y la psicología. Sin embargo, ahora los médicos revelan datos sobre nuestra salud. Pongan cuidado. Las pesadillas reflejarían enfermedades del corazón y migrañas. Soñar demasiado responde a un desequilibrio hormonal o a tener calor o frío mientras se duerme. Soñar ser atacado es síntoma de Parkinson o Alzheimer y los sueños que te hacen despertar más temprano hablan de sobrepeso, estrés o depresión. Pero, ¿usted qué piensa? ¿Cree que los sueños tienen algún significado? Sí, para mí los sueños son los propósitos que hay que cumplir en la vida. Sí, sí significa algo. Depende del sueño. ¿Ustedes creen que cuando uno sueña algo o que sueña algo varias veces uno dice, ¿será que me quiere decir algo el sueño? Sí, obvio. Yo sí creo. Sí. ¿Y te ha pasado o has soñado algo que tú dices? ¿Es eso me quería decir algo? Sí, uno averigua a ver qué pronto que puede significar. ¿Tus sueños según lo que has vivido durante el día o experiencias que hayas tenido? Pues sí, de pronto a veces como que los sueños tienen como a veces algunos míos que uno tiene. Sí, obvio. Depende de lo que tú sueñes y pues la mayoría de la gente como que le busca y mira a ver qué significa. Sí, pero pues yo creo que lo que uno sueña es porque uno vio esa cosa antes. Pues yo creo que sí, pero pues toca saber cómo plasmarlos. Muchas culturas tienen que los sueños tienen significados. Imagino que sí, si sueñas con algún tipo especial pues algo va a pasar, creo yo. Y viajemos una noche más con nuestra compañera Marcela Larcona. Estamos conociendo la ciudad de Londres y en este momento estamos visitando Tower Bridge. Es un puente muy famoso, pero yo les voy a contar, para empezar, que está asegurado como un barco, no como una construcción. Vamos a conocer. Es uno de los símbolos más destacados de Londres. Es un puente levadizo construido con estilo victoriano. A medida que Londres se fue expandiendo, surgió la necesidad de construir varios puentes que unieran las dos orillas del río Támesis. Este fue el primer puente que se construyó, aunque le surgieron otros más hacia el occidente para no cruzarse con el puerto. Se realizó un concurso para elegir el mejor diseño y el ganador fue Horace Jones. Originalmente es un puente que se levanta en medio de dos torres que tiene 61 metros de distancia y se abren haciendo un ángulo de 83 grados. Hoy ya no se usa el sistema de agua a presión, sino una máquina hidráulica y motores eléctricos. El puente puede cargar más de 2.000 toneladas. El vidrio al soplete es una técnica que consiste en darle forma a una obra por medio del fuego. Héctor Mario Maldonado es un artesano quien ha dedicado más de 40 años de su vida a este oficio. Entramos a su taller y al calor del vidrio maleable conocimos su historia. Por eso él es nuestro personaje panorama de la noche. Mi primera figura que yo hice fue un perrito. Y empezó a hacer perritos. Después floreritos. Y jugaba y le preguntaba a mi papá y mi papá me decía, sí, con el vidrio se pueden hacer muchas cosas. Tienes que aprender a manejar cuando el vidrio está hablando y a mirar cómo juega con él. Diviértase con él. Cuando yo me siento frente al soplete, de hecho en ese momento hago una pequeña, como dicen, una pequeña comprenetación entre la herramienta, mis herramientas, mi parte anímica, porque te da algo que permite esa comunión entre el soplete, las manos y la mente y la forma ya en mi disco duro mental. Entonces lo que hago es, la llama me da el chip de arrancar, es mi switch de arrancar. Y luego cuando empiezo a ver que el vidrio se ablanda, como ya tengo la forma concebida en mi mente y tengo la habilidad, la práctica de estar haciendo ejercicio de movimiento arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, soplado, ¿sí? Contraer, estirar, inflar. Eso es lo que me permite a mí desarrollar la pieza. Ya tengo mi pieza concebida. Obviamente tengo herramientas que me ayudan, calibradores, metro, todo, si la pieza requiere unas medidas específicas. Pues la forma ya está concebida en mi mente. Yo me divierto es cuando veo que lo que está escrito en un papel, lo puedo hacer en tres dimensiones. De unos 15 años de para acá, mi vida viví llena de elogios, llena de satisfacciones, de saber que soy útil, de que lo que yo hago con mis manos, con mis sopletes, con mi herramienta, porque mi herramienta toda es hechiza, toda es hecha por mí, sí sirve. Y cada vez que me emociono de decir, valió la pena. Siempre he tenido esa frase, valió la pena haber invertido tanto tiempo y vale la pena todos los días quemarme, porque sé que soy útil para alguien. Mi nombre es Héctor Mario Maldonado. Mi pasión es el trabajo del vidrio al soplete. Por eso soy un personaje panorama. Es asombroso ver cómo la cultura de estar siempre radiantes se ha apoderado de la sociedad, pues hoy les muestro novedades en el área de la belleza. Primera novedad, después de 200 años volvimos a la forma como lavaban el pelo los más famosos de la época en Europa. Una novedad es el champú en barra. Consiste en una barra de champú sólida a la que se le ha extraído el agua. Por lo tanto, por no tener agua, entonces no hay necesidad de agregarle ni parabenos, ni sales, ni conservantes que deterioran la hebra capilar. Está hecho en una base de glicerina. La glicerina es higroscópica, retiene humedad, lava sin deshidratar y se le han agregado muchos componentes naturales para proteger la hebra y no debilitar ni el cuero cabelludo ni el cabello. Ahora no solo podemos desintoxicar nuestro cuerpo, también nuestro cuero cabelludo. Detox es una desintoxicación de cuero cabelludo. Entonces yo pienso que Detox se ha convertido en una tendencia a nivel mundial. Estamos tomando jugos verdes, estamos buscando yoga y estamos haciendo muchas cosas para desintoxicar el cuerpo y la mente. Entonces con Detox vamos a despejar el área de crecimiento. Son cinco pasos, se emplea una proteína, se emplean jugos verdes que tienen extractos de clorofila. Para las uñas tenemos uñas encapsuladas. El encapsulado quiere decir hacer una uña en acrílico, que es un polvo mezclado con un líquido y tenemos hologramas, tenemos accesorios brillantes, escarchas. Se aplica nuevamente acrílico y queda el accesorio dentro de la uña. Esto es permanente, puede durar el tiempo que yo quiera y me hago mantenimientos cada mes. También tenemos las uñas de fantasía, que también se elabora con acrílico para cuando tengamos una fiesta, Halloween, algo especial, queramos romper el esquema. Podemos trabajar el tema de encapsulado o uñas de fantasía. El cantante estadounidense Lionel Richie será homenajeado como el personaje del año en la próxima edición de los premios Grammy que tendrán lugar en febrero del 2016. La Academia le otorgará este galardón por sus importantes logros creativos y por su inigualable lucha contra el SIDA, la pobreza y el tráfico de personas. El artista de 66 años dice sentirse muy orgulloso y feliz por este gran reconocimiento. La magia de Frozen se tomará Bogotá. De la mano de la reina Elsa, la princesa Anna, su fiel amigo Olaf, Kristoff y todos los personajes. Los asistentes a este espectáculo podrán disfrutar de una gran travesía musical para salvar el reino de Arendelle de un invierno eterno. La historia que ha cautivado el corazón de millones de niños en el mundo llega con una puesta en escena totalmente en vivo. Más de 24 actores le darán vida a los personajes que hacen parte de esta aventura congelada. Es un show de música, es un show teatral, músico teatral infantil, que es una adaptación de la película para teatro. Pues como es en vivo y es actuado son 90 minutos con todos los artistas en escena. El espectáculo que viene de una exitosa gira por México, Costa Rica, Honduras y otros países de Centroamérica es una adaptación de la famosa película Frozen, realizada por los productores Alejandro Celayarán y Jorge Otero. Es ver a 24 artistas de una calidad escénica excelente que van a estar interactuando en vivo, viendo las canciones y la música. Entonces es otra experiencia totalmente diferente, es teatro. Es llevar a los niños a ver algo novedoso, no solamente cine, sino verlos en teatro y meterlos dentro de esta cultura, que es bien importante también para la familia. Frozen se presentará en Bogotá los días sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el Teatro del Centro de Convenciones G12. Bueno, y hoy quiero mandarles un saludo muy especial a todos mis seguidores en mi cuenta de Instagram, Facebook, Twitter y por supuesto a todos los que nos siguen en arroba panorama.cmi. Y precisamente hoy estuve hablando de redes sociales con la gente. Pedí que me dijeran una cuenta en Instagram para seguir. Qué boleta porque sube unas imágenes súper chistosas. Yo recomiendo Food 52. ¿Por qué? Nada, tiene demasiados platos, excelentes recetas y te dicen paso a paso qué hacer para preparar en la casa. En Instagram recomiendo la Despegar, debido a que encuentras los mejores precios y los mejores hoteles. La de Jessica Cediel, tiene innovación. Pues te recomiendo la mía, Oscar Ocampo.fotógrafo. ¿Por qué? La razón, pues bueno, que me sigan, vean mis fotos. Me gusta mucho Matu Garcés, porque la vieja es una nena que tiene los cabellos de mil colores, hace una tendencia y hace unas modas muy cool. A Eliana Isgarrido, arroba. Pues me encanta ella porque es una persona muy espontánea. Bueno, yo recomiendo fitness porque dan recetas para bajar de peso, entonces es súper chévere y son tips. Ok, muy buena razón. Advierto que la noticia que van a ver a continuación puede causar estrés, inquietud y mucha envidia para los que no podemos estar tumbados en la arena del mar. Nuestro corresponsal nos lleva hoy al chiringuito de playa más popular de la costa andaluza en España, el Sonora Beach. Hola, ¿cómo estáis? Nos encontramos en Estepona, a unos 80 kilómetros de Málaga y unos 25 de Marbella. Estamos haciendo más kilómetros que Willy Fogg. Todo para enseñaros una de las playas más famosas y populares de esta costa, la Sonora Beach. Nos pilló nublado este día en Sonora Beach, lo que no impidió que se llenara como cualquier día del verano. Aquí viene la gente a buscar un ambiente relajado, bohemio y a lucir salud, por llamarlo de alguna manera. El chiringuito Sonora de inspiración balinesa es el de moda de toda la costa andaluza, porque aquí viene gente desde Almería hasta Cádiz, es decir, toda la costa del sur de España. Eso sí, los que vienen son gente guapa, guapa. ¿Cómo estamos? Muy bien, bien, muy mucho. ¿Aquí qué se hace en el chiringuito? Te puedes bañar, coger los hidropedales. ¿Vas a tomar alguna copita, alguna cosa? No, no, no. Agua. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, es uno de los secretos de este lugar. Todo el mundo está invitado. Si te apetece, te traes la comida de casa. Si no, te puedes tomar un arroz negro con marisco, si te da tiempo. O tomarte luego un mojito tumbado en la maca. No es mala idea comentar también el plan de esta noche, dándote un baño en aguas cristalinas. Pero de todo se cansa uno. Además, el sol no dura todo el día y llega la hora del concierto, con grupos internacionales que llegan incluso desde Australia. Desde Sonora Beach, Estepona, Andrés Caparrós, Panorama. Como si fuera la primera vez. Ese es el tema de Ezequiel para esta noche. Y arrancamos esta semana con juegos de seducción en pareja. Ezequiel, ¿cómo vas? Bien, muy bien, muy bien. Con muchas ganas de transmitir esta información como para que veamos que estando en pareja estable, incluso después de mucho tiempo, uno puede lograr revivir muchas sensaciones y emociones bastante eróticas. Precisamente vamos a hablar como si fuera la primera vez. ¿En qué consiste este juego de seducción? Bueno, es algo que le planteo mucho a las parejas. Que tengan una salida como si fuera la primera salida de ellos, como si fuera una primera cita. Entonces, es ponerse un lugar para la cita, prepararse para la cita, vestirte, perfumarte. O sea, pensar que realmente vas a tener una cita con una persona a quien no conoces o a quien estás conociendo, a quien vos querés conquistar. De hecho, hay gente que lo hace, inclusive se pone la ropa que guarda de aquel primer encuentro, que a veces te entra, a veces no te entra, por ahí pasaron varios años. Si te acuerdas, si te acuerdas. O si te acordás también. Pero está bueno pensar en un cambio de actitud. O sea, con tu pareja, que por ahí la conoces hace 2, 3, 5, 8, 10, 20 años, y de repente tener un encuentro buscando la conquista. De hecho, por ejemplo, encontrarte en un lugar, imagínate que ni siquiera le das un beso en la boca, sino que para llegar a ese beso en la boca tenés que seducirla o tenés que seducirlo y tenés que ir provocándolo. Me parece que es interesante como para que la pareja vea que realmente cuando uno recupera esa capacidad para conquistar al otro y para pensar en que tiene que seducir al otro, las emociones van cambiando muchísimo. Ok. Este tema me encanta. Te gustó, ¿eh? Me encanta, me encanta. Porque es una idea, sí, una idea bastante, bastante bonita de recordar esa primera vez. Y está bueno que lo hagamos con frecuencia. No te digo que lo hagamos todas las semanas así, porque, bueno, pierde un poco la sorpresa, pero que al menos una vez al mes tengamos un encuentro de esos que te preparas para el otro y que jugas a conquistar al otro. Ok, muchísimas gracias. Tú tan caballera. De vez en cuando. Chao. Averigüemos qué les tienen preparado para hoy Julieta Piñérez y Yamida Mat en 8.30. Hoy en 8.30. Los cafés especiales en Quindío surgen para superar la crisis en el sector cafetero. Piojos, conozco una empresa que soluciona su problema a domicilio. Patricia Ariza, una maestra en la historia del arte y un ícono del teatro nacional. Música, arte y más esta noche en 8.30. Fin de mes, empezamos semana con la mejor información del entretenimiento nacional e internacional. Mañana los esperamos con más, pero antes, saludos a nuestros fieles televidentes, Manny. Así es, May. Hoy saludamos especialmente a Andrés Rojas y a Javier Ruiz. Ellos se han reportado con nosotros a través de las redes sociales en arroba panorama.cmi. Ya saben, todos ustedes nos mandan los mensajes, están muy pendientes de los saludos en nuestro programa. Bueno, y esta noche, aparte de saludar a nuestros seguidores, también nos despedimos de todos ustedes recordando una excelente banda de rock alternativo, Incubus, y su éxito Drive, canción que los hizo saltar a la fama en el 2001. Los esperamos mañana muy puntualitos a las 7 y 50 de la noche con la mejor información del entretenimiento. Besos para todos y que tengan una muy feliz noche. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!